Bueno, ya estamos aquí en un nuevo capítulo de esta saga FIFA Manager, donde hoy, bueno, ya iniciamos la temporada pasada, o sea, ya hay... Bueno, ya estamos aquí, nuevo capítulo de esta saga FIFA Manager, ya iniciamos esta nueva temporada, nos han renovado, hemos hecho una fantástica gestión y tenemos un pastizal, un pastizal para negociar y para fichar. Ahora, ya dijimos que el fichaje bomba, tenía que ser Sterling, que bueno, nos había salido bien el turno con Coutinho y tal cual, pero tenemos muchas otras cosas que gestionar, así que no me quiero enrollar más. Después de mucho tiempo, nuevo FIFA Manager. ¿Qué tal familia? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas Cruifistas, espero que estéis bien, espero que estéis pasando este confinamiento lo poco que nos queda ya, eh, que ya estamos a punto de salir, de acabar con esta pesadilla. Bueno, eh, digo que estéis pasando bien. Como os he dicho antes, hoy jugaremos algún partidito de esta pretemporada, veremos a ver qué tal el equipo, cómo carbura, probaremos todos los canteranos, porque obviamente necesitamos saber quién tiene nivel para quedarse y veremos si llega ya nuestro fichaje estrella, nuestro queridísimo Sterling y cómo le sienta esto a la plantilla. Así que muchitas, muchas, muchas cosas, eh, así que muchas cosas que ver hoy. Vamos allá. Bueno, iniciamos el capítulo con esta sorpresa o sorpresón o llámale X. El Manchester United quiere a Luis Suárez y nos presenta una oferta ya de 42.100.000 euros. La voy a aceptar y os voy a decir por qué. Luis Suárez, aparte de que tenemos que hacer la transición normal del club, ya toca que salga, ha bajado como 6 o 7 puntos en la media. Y no solamente eso, sino que Luis Suárez está valorado por 50 millones de euros ahora con 33 años. O sea, imaginaos, imaginaos por algún momento que el año que viene lo que nos pueden dar. Ya nos está dando 42 y ya me parece mucho. Así que voy a aceptar esta oferta, creo que es una buena oferta y creo que es una buena venta. Que Luis Suárez se pueda ir al Manchester United pues a pegar, pues yo que sé, el último o los dos últimos años de su carrera. Por contra, ¿eh? Por contra, reacciones, reacciones del fichaje o casi fichaje ya de Sterling, ¿eh? Corre peligro la titularidad de Nabry. Las especulaciones sobre el futuro de Serge han empezado a dispararse con la compra de Raheem Sterling por parte de Manchester City. Un fichaje tan potente como el de Sterling parece augurar el fin de la titularidad de Serge Nabry en el Barça. Puesto que muchos ven como poco probable que cualquiera de los dos jugadores se conforme con Corre partir posición en la plantilla. Pues mira tú, tendrá que conformarse ya sean Nabry o Sterling. Así de claro es. Te conformas y punto porque aquí el que mando es yo. Y aquí llega el momento, el momento que todos esperábamos, ¿no? Fichaje de Sterling, aquí lo tenéis. Raheem Sterling llega al Barça con el número 7. Fichaje estrella, media noventa y tridente brutal que nos queda arriba. A priori titular Sterling, Lautaro, Leo Messi pero con unos muy buenos suplentes como son Serge Nabry. Queremos fichar a Isaac de la Real Sociedad. Y solamente nos quedará por último un suplente de Leo Messi que parece apunta a ser, que será Carlas Pérez. Y ahora sí vamos con el partido pretemporada. Aquí tenemos el once inicial. Como os he dicho hay que hacer muchas, muchas rotaciones porque la mayoría de futbolistas están fuera. No sé si es el mundial o... Sí, creo que es el mundial lo que están disputando. Pero bueno, que si no es el mundial, lo que sea, me da igual. Están disputando torneos internacionales y no tengo a casi ningún futbolista. Los únicos que están, a mi sorpresa, Lautaro Martínez no ha ido con Argentina. Mejor para nosotros. Pero los únicos que están son los que están aquí más algún que otro suplente. Así que he hecho esta alineación para jugar contra el Al Nasser. Que a priori, no me jodas, tendría que ser bastante fácil. Vamos a empezar por la portería con Iñaki Peña para probar si está preparado para ser ese segundo portero que queremos que sea. Que hemos vendido a Neto. Upame Cano Todibó. Todibó debuta con el Barça tras esa recuperación que hemos hecho de él. Cucurella por la izquierda. Ya hemos probado que es una bala. Serginho Deste, que es el teórico suplente de Bellerín. Pero ojo con Serginho Deste, que tiene muy buenas maneras y muy buena media. Miquel Merino, que es el suplente de Busquets. Pedri Aleñá, que deben ser importantes este año. Ansu Fati, Lautaro Martínez y Carlas Pérez. Un partido un poco donde tantearemos también quién puede salir cedido, quién no. Y bueno, quién está preparado realmente para el primer equipo del Barça, para la aventura que vamos a iniciar. Vamos allá. Como siempre, huele a Césped. Partido facilito tendría que ser, eh, contra el Al Nasser de Arabia Saudí. Así que vaya, vamos, pero... No encontrarme con muchos sustos. Ahí está Pedri, que quería disputar la primera pelota, eh. Pedri con el 43, eh. Qué gracioso se me hace ver a los canteranos con estos números. Ojo, Carlas Aleña. Se da la vuelta, la toca con Carlas Pérez. Carlas Pérez. Ojo, Carlas... Oh, mira. Va bien Carlas Pérez, eh. Rápido. Qué bien. Mira qué centro. Qué bien va Carlas Pérez, eh. Ojo, ahí Petros, ex del Betis, al Gangán. Bueno, no voy a poder decir la mayoría de nombres del Al Nasser, eh. Ojo, ahí Al Jabrín con Awasi. Al Jibrín con Al Gannam. Amrabat. Ese sí que es peligroso, eh. Cucureya toca rápido. Recupera al Barça. Se da la vuelta Pedri. Pedri con Ansu Fati. Se quiere marchar. Ansu Fati recupera. Ansu Fati no me acaba de convencer, eh. Lautaro con Pedri. Pedri se la deja a Carlas Pérez. Madre mía. Este sí que me convence. Qué bien Carlas Pérez. Al Jibrín. Quiere jugar. Le presiona a Miquel Merino. La pelota le llega a Amrabat. Amrabat se quiere marchar en largo. Le cierra Cucureya. Bien Cucureya. Al Gannam. Y recupera a Miquel Merino. Qué bien Miquel Merino para Lauti. Lautaro Martínez, el toro. Se la puede hacer. Ser el único crack que queda en la plantilla de momento hasta que vuelvan los demás. Otro gol de Carlas Pérez. Hay alguien que está tirando la puerta del primer equipo, eh. Carlas Pérez, eh. Lo voy a quitar ahora mismo en la lista de cedibles, transferibles, todo. Lo quiero. Muy bien Serginho de este también, eh. Muy bien Serginho de este. Vaya avión, chaval. Vaya avión Serginho como corren, eh. Musa con Petros. Petros con Giuliano. Giuliano con Hamdela. Este con Al Jibrin. Al Jibrin con Hamdela, otra vez. Amrabat ha habido falta ahí. Falta clara, eh, de Upamecano. Se trae un poco la manita, eh. Amarilla ya. Minuto veintipoco. Upamecano, Upamecano. Dayot, Dayot. Ahí vemos a Iñaki Peña. La pelota que la va a sacar el Giuliano. Giuliano quiere pegarle directo. Un poco loco. Al Jibrin con Maicon. Maicon con Al Jibrin. Este con Maicon de nuevo. Maicon con Hamdela. La pelota que cae es Giuliano. Iñaki Peña. Bien. Ojo ahí, Giuliano, otra vez. Miquel venido con Pedri. Pedri, bicicleta. Se va Pedri. Qué bien Pedri. Cubre y protege la pelota. Se la da para Dayot Upamecano. Con Amarilla ya. Minuto cuarenta y tres. A punto esta primera mitad. Carlos Pérez, el héroe de momento del partido. ¿Qué partido de Carlos Pérez? Dos goles. Brutal. Serginho Dest. Ahí lo tenéis. Vaya moto. Serginho Dest. Como corre, vaya centro. Toma. Serginho Dest es una burrada, tío. Igual de Toro. Se ha unido. El Toro ha dicho que qué pasa aquí. Que si están marcando todos los juveniles aquí, yo no puedo. Madre mía, Carlos Pérez. Qué partido, chicos. Y Serginho Dest. Vamos a tener difícil este año. Buen equipo. 3-0. La primera parte. Facilísimo. Ya se esperaba contra el Nasser. Queda un minuto de esta primera mitad. Amrabat. Con Alkanam. Se va a consumir esto ya. Giuliano. Y no hay tiempo para más. Bueno, datos de esta primera mitad. 3-0. Bastante sencillo. El partido contra el Nasser. Muy buenos minutos de Serginho Dest. De Carlas Pérez. De Pedri. Sobre todo también. Y de Lautaro que está tirando el carro. Más gris. Ansufati. Que me está dejando un poco que desear. Y alguno que otro que tampoco está cuajando un gran partido como es Aleñá. Hemos perdido la posición. Eso es lo más sorprendente. Y es que está costando mantener esa posición. Como digo. Con Carlas Aleña. Pedri y Miquel Berín en el medio del campo. Vamos a intentar solventar esto en la segunda mitad. Creo que voy a hacer cambios ya nada más empezar. Así que vamos a ver que no te paran estos 45 minutos. Es que claro. Con lo bien que estamos yendo. Tampoco es cuestión de que se mueran aquí cansados. Vamos a probar a Uriol Busquets. Ahora un poco. A Ricky. Es que no sé. Guague también. Es que Serginho está jugando muy bien. Y Guague lo vamos a echar. Me da mucha rabia el día. Carlos Pérez. El hombre del partido de momento. Pierde la pelota. Ataca ahora el nácer. Mediante Giuliano. Abre para la banda con Musa. Musa con Petros. Petros con Al Obaid. Ahí están ya hablando de Sterling. Ojo Al Obaid. Rompe a Serginho desde la pelota. Le llega a Petros. Petros para Al Obaid otra vez. Se ojo a Amrabat y gol. Amrabat y gol. Todibó con Pedri. Pedri. Pedri es muy bueno. Pedri. Con Ansu. Ansu que está un poco desaparecido. A ver qué hace Ansu. Ansu para Lautar Martínez. Ojo a Lautoro. 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 Parada del portero al nácer que no sé ni cómo se llama. Y la pelota le va a caer a Uriol Busquets. Bien Busquets con Pedri. Pedri con Lautoro. Lautoro. Madre mía Lautoro. Ojo ahí Juliano. Juliano quiere chutar. Se la robo para Mecano. Pedri con Uriol Busquets. Uriol Busquets sí que está verde. A este sí que lo vamos a ceder. Es muy, muy, muy lento, tío. Muy, 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 muy lento. Pobrecillo. Mira que la verdad es bueno. Pero en el FIFA lo han hecho fatal, tío. Es lentísimo. Ojo, Andalá. Se la quiere dar al Sherry. Al Sherry. Fuera, Ju. Sí. Va a salir Thiago, eh. Que descanse Pedri. Que está fundido. Bien Pedri partidazo. Ojo, Ali. Ali en la frontal. ¿Veis lo que digo de Uriol Busquets? Uf, bien Iñaki, eh. Uriol Busquets está muy, 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 muy verde. Muy, pero muy, muy, muy verde. Vamos a sacar un rato a Bellerín. Que también está cansado nuestro amigo Serginho. Se va a ir también Juliano. Juliano. Conran coge la pelota. Ahí viene. Corre a favor del Barça. Va a centrarlo Ansu. Ansu en corto para Carlas Pérez. Carlas Pérez pone el centro. La pelota para Todivo. Gol de Todivo. Todivo, Schenkler. Partido sencillito. Que acaba con un 4-1. Inclusive marcando Todivo. Le hemos dado la vuelta al tema de la posesión por minutos. Pero al final nos ha ganado la posesión en el Nasser. Aunque parezca surrealista. Hemos fallado muchos pases. Pero hemos tirado muchísimo más. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? Se debe, pues, obviamente, a lo que os he dicho antes. ¿No? Uriol Busquets. El centro del campo no es titular. Y le costaba. Pedri es el que mejor lo ha hecho. Aleña también está un poco flojo. Lo mejor del caso es que tenemos sustituto de Messi. Que no sabemos quién podía ser. Ya lo tenemos. Es Carlas Pérez, señores. Maravilloso partido el que se ha marcado. Espero que siga así durante toda la pretemporada. Porque tendrá minutos en nuestro Barça. Porque Messi necesita descansar. Así que muy contento con lo que he visto. No tanto con las estadísticas. Pero bueno, estamos en pretemporada. Así que todo puede mejorar. Bueno, y hasta aquí este corto capítulo hoy de FIFA Manager. De esta saga FIFA. Ya os estáis quejando en el chat. Qué corto, qué corto. Qué más tiempo. Bueno, estamos en pretemporada. Tampoco que esperéis que haga aquí unos capítulos de la parra. Buen partidito para ver sensaciones. Supongo que algún que otro partido de estos tan aburridos los simularé. Pero lo que sobre todo vamos a estar grabando es la gestión de fichajes. Que ya digo, tenemos un plantillón. Va a costar superar lo que tenemos con Serginho de esta hora. Con Sterling también. Pero es que me aprieta desde la directiva diciendo eso. Que nos han dado millones para que se gasten en hacer una plantilla de ensueño. Así que veremos cómo confeccionamos esa plantilla para este año. Y nada, como siempre os digo. Dejadme un buen like. Suscribíos al canal si sois nuevos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sea de la saga FIFA Manager o de lo que sea. Hasta luego. ¡Gracias!